La trama Coldo, Spanda, no sabía que estaba ya preparado nuestro colaborador Daniel Lacalle. Vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con la trama Coldo, pero que naturalmente está vinculada con la economía. Está con nosotros Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, parece ser que los inversores están que trinan, y que la apuesta es que, por los medios que sea, por Dios bendito, que este gobierno ponga punto final a una legislatura absolutamente insostenible. Cuéntanos, Daniel, cuéntanos las consecuencias económicas de, en fin, las situaciones absolutamente surrealistas que estamos viviendo en los últimos tiempos en España. Bueno, las consecuencias económicas yo creo que son muy claras, ¿no? Ya son evidentes, por ejemplo, la inversión. La inversión ha caído de manera muy importante en España. La inversión extranjera, el último dato publicado, está un 26% por debajo del año previo y un 40% por debajo del año 2018. Y luego, otro factor, porque, claro, todo esto del escándalo llamado Coldo, del escándalo del PSOE, en realidad es parte de algo mucho más importante, que ha sido la peor gestión de la pandemia de todos los países de nuestro entorno. Una gestión miope en la que primero se negó la pandemia, después se mintió sobre las mascarillas, se mintió sobre los test, se mintió a las organizaciones internacionales sobre la situación de fallecidos. Todavía no sabemos el número real de fallecidos y, además, se hundió a la economía. Y vivimos ahora en una recuperación que los ha dejado a la cola de Europa en aumento de deuda, es decir, el mayor aumento de deuda de los mayores, en cuanto a recuperación del PIB, en cuanto a todos los factores de progreso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, claro, este gobierno se presentó en una moción de censura como el que venía a limpiar la economía y el que venía a limpiar la política de corrupción. Y, claro, están saliendo día tras día escándalos de corrupción muy dañinos, que lo que hacen, obviamente, es ahuyentar todavía más la inversión. Estaba recordando con nuestros invitados, Daniel, al hilo del comentario que estás haciendo, estas noticias que se suceden, no voy a decir día tras día, voy a decir cada tres o cuatro horas en franjas horarias. Me recuerda enormemente al final del gobierno socialista de 1996, cuando llegó el Partido Popular un mes de marzo, si no estoy equivocada, después de una corrupción absolutamente insoportable y después de que cada día los medios de comunicación se levantaran con noticias tan o más surrealistas que estas. Bueno... Estoy hablando de Felipe González, claro. Sí, sí, claro. Tiene muchos elementos de similaridad, pero debemos ser muy cautelosos y no caer en la idea de que la Judicatura o Europa va a hacer el trabajo de la oposición o de España. No pensemos que esto va a hacer que el gobierno caiga. El gobierno está sustentado por una coalición de partidos que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros en términos ni ideológicos ni de políticas, pero que tienen un pilar fundamental, que es el de el gasto y la recepción constante de privilegios para unos con respecto al resto de los ciudadanos y los contribuyentes. Por lo tanto, no pensemos que esto va a ser similar a lo que estábamos comentando ahora. Va a ser mucho más difícil. De hecho, es bien evidente, por ejemplo, porque todos esos partidos que auparon al Partido Socialista y a Sánchez en la moción de censura bajo el mensaje de que no se podía hacer otra cosa porque, claro, era por una cuestión de corrupción, pues les hago el reto a cualquiera de los que nos esté viendo ahora que busque la misma gravedad de mensajes por parte de esos mismos partidos. Ahora, el silencio de los socios de Sánchez ante estos casos de corrupción es ensordecedor. Por lo tanto, no pensemos que este gobierno cae simplemente porque los medios de comunicación lancen unos casos de corrupción que, como pasó con el de Tito Berni y como pasó con otros, luego ya se encarga el propio gobierno de hacer que sus votantes por lo menos los olviden. Bueno, yo sigo empecinada en la similitud de la caída del gobierno de Felipe González en 1996 y en este sentido lo que quiero recordar es la crisis sobrecogedora de 1996, es decir, la herencia que dejó la corrupción del gobierno González. Claro, lo que tuvo que hacer el gobierno de Aznar fue literalmente darle la vuelta 180 grados a una tendencia de la economía española que era directamente a un desastre bien complicado y lo que se tuvo que hacer fue un ejercicio de austeridad, de control de las cuentas públicas, de cambio absoluto que luego en el año 2004 se dedicaron claramente a darle la vuelta, ¿verdad? A delapilarlo, a delapilarlo. Lo que nos hemos encontrado es un aumento de pobreza, un aumento masivo de la deuda, la deuda desde entonces, desde la época, desde que la dejó Aznar, la deuda ha aumentado en más de casi un billón de euros, la deuda según el protocolo de déficit excesivo, y bueno, pues ojalá reaccione ante esta nueva ola de casos de corrupción tanto la ciudadanía como las instituciones de la sociedad civil que son las únicas que pueden hacer que se repita lo que ocurrió en el 96. Es la rueda del hámster. Hablabas de las medidas que había tenido que tomar en el año 1996 o posteriormente el siguiente presidente del gobierno, Aznar, después del desierto, el erial que había dejado el gobierno socialista, pero lo mismo ocurre en 2012 cuando la situación también es absolutamente insostenible con el inolvidable Zapatero, por cierto, de aquellos polvos, estos lodos, que nadie, absolutamente nadie lo olvide, y sucedió exactamente igual con Rajoy, quiero decir, todas las medidas económicas. Esto es la rueda del hámster y quiero llamar la atención porque detrás de esta situación política que a nadie se le escape, que llega a la ruina. Claro, es que en España estamos acostumbrados a que en el debate político se diga no, es que es lo mismo el Partido Popular que el PSOE, es lo mismo uno que otro, etc. No, o sea, no es lo mismo el que hace una inundación en la casa que el fontanero, ¿no? Y a la administración de Rajoy se le echa mucho la culpa de haber tenido que lidiar, bueno, pues para empezar, con un déficit escondido, que es un concepto que no se había visto en España jamás, ¿no? Con un agujero en las cajas públicas de más de 125.000 millones de euros, con un país que estaba literalmente al borde de la quiebra. Y claro, ahora nos dicen, bueno, pero es que ahora la prima de riesgo no lo refleja. Claro, tampoco lo reflejaba en el año 2010. Si la prima de riesgo lo refleja cuando nos damos cuenta de que las promesas de que todo va a ir bien con más deuda terminan con que nos dejan una herencia absolutamente difícil. Y la herencia que va a tener el próximo partido que gobierne en España, si no es el Partido Socialista, pues desde luego si el Partido Popular tiene que gobernar, ya puede tomar medidas urgentes porque si algo debimos aprender todos los españoles es que el gradualismo solo lleva a que te echen la culpa de lo que has heredado y también de los ajustes que tienes que hacer en el momento. Se puede decir más alto, pero es imposible que sea expresado con mayor claridad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por tu aportación al Mundo al Rojo y te deseo un muy feliz fin de semana. Gracias.